Joven Bachiller, estás a punto de conocer la institución educativa con gran prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional que cambiará tu vida. Te presentamos a la Escuela Especializada en Ingeniería ITCAFEPADE Megatec La Unión. Todos los jóvenes inscritos en el Megatec reciben una beca completa que cubre estudio, alimentación y transporte. El campus de ITCAFEPADE Megatec La Unión está ubicado en la calle Santa María, Colonia Belén, atrás del Instituto Nacional de La Unión. Somos una institución pública con administración privada, comprometida con la calidad académica, que se caracteriza por una constante innovación, la mejora continua del sistema de enseñanza y aprendizaje, la actualización de la tecnología y una planta de expertos docentes para garantizar que los estudiantes obtengan mejores oportunidades en el mercado laboral al graduarse. Apreciado Bachiller, con nuestro modelo de enseñanza altamente práctico, queremos convertirte en un profesional que destaque en el campo laboral, permitiéndote un mejor nivel económico para ti y tu familia. Te invitamos a que te inscribas en el curso de admisión de ITCAFEPADE Megatec La Unión, donde te ofrecemos las siguientes carreras técnicas de solo dos años de estudio. Técnico en gastronomía, técnico en hostelería y turismo, técnico en ingeniería en desarrollo de software, técnico en administración y operación portuaria, técnico en manejo integrado del recurso costero marino. Además, te ofrecemos la ingeniería en logística y aduanas de cinco años de estudio. Tanto en las carreras técnicas como en la ingeniería, las clases son altamente prácticas, por la metodología de enseñanza Aprender Haciendo, que te permite obtener experiencia en ambientes reales de trabajo gracias a las alianzas con las empresas que abren las puertas a nuestros estudiantes. Otras ventajas son un campus moderno, expertos docentes, certificaciones y programas extracurriculares que complementan tu formación, oportunidad de intercambios en el extranjero. Desarrollamos en ti un espíritu emprendedor y te ayudamos a gestionar empleo al egresar. Estudia, supérate, saca adelante a tu familia y sé parte de la historia del cambio. Hoy el Salvador necesita de ti. No esperes más. Inscríbete en Itcafepa de Megatec La Unión y conviértete en un profesional de éxito.